¡Excelente! Bueno, el juego es la enésima pollada de estas que sale para Wii. El juego va de cocinar, ¿no? En un principio dices, coño, cocinar, que soy una mujer, pero no seas así, hombre. Porque vivimos en una sociedad plural, ¿no? Y hay que compartir tareas, ¿no? Aprender a cocinar es muy importante, ¿no? Porque nadie os va a querer, ¿no? Ninguna mujer. Y llegará un día que nuestras madres mueran, ¿no? Y tendremos que aprender a cocinar para sobrevivir, ¿no? Y bueno, el juego no tiene nada homosexual, ¿no? Lo digo completamente en serio. Bueno, la historia del juego, la verdad, es que está muy desaprovechado, ¿no? Porque no... Y ustedes ponen ahí un tomate, ¿no? Y a la pélalo. Esto... ¿Qué motivaciones tengo yo, no? Para pelar ese tomate. ¿Cómo ha llegado a mis manos? ¿Qué me empuja, no? Pues no, no te da ninguna respuesta, ¿no? Y ustedes ponen el tomate, pélalo. Ponen la sartén, pélalo. ¿Qué habillante de la sartén? Bueno, no se sabe, ¿no? Pero está sucia, pues a limpiar y punto. Bueno, la jugabilidad, pues... Tú cocinas, ¿no? Pero con el Wii Mando, ¿no? Lo mueves así, como si fuera el cuchillo, el ketchup o... ¿No? Demuestra, ¿no? La versatilidad del mando de la Wii, porque ningún otro mando puede hacer de cuchillo, de ketchup, de trapo a la vez, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Y tenías unos creps y eso, ¿no? Y nada, ¿no? Son diferentes pruebas de varios tipos, ¿no? De temas de cocina, ¿no? Para que aprendas y eso y... Y seas un hombre de provecho, ¿no? En ese aspecto sí que está muy conseguido, es muy variado, pues hacer muchas cosas. Y bueno, destacar también las dificultades, ¿no? Que se encontraron sus creadores, porque... ¿De dónde sacas tú una rutina de pelar un pimiento? De eso no hay motores genéricos, ¿no? Ni jabón, ni hostias. Y tuvieron que hacer desde cero ahí un montón de cosas nuevas, ¿no? Que nos habían hecho antes. Ponerle bolitas de esas para capturar la animación de una zanahoria cuando la pelas y cosas así, ¿no? Y más o menos les ha quedado muy bien, ¿no? Quería destacar esa parte técnica que no destaca mucho. ¿Qué nota le doy? Pues... Depende, ¿no? Vamos a ver si es realmente instructivo y hemos aprendido algo con el juego y ya lo valoraremos, según. Bueno, pues estamos aquí en mi cocina. Y vamos a ver, ¿no? Si lo consigue, ¿no? Está conseguido el tema este de la fidelidad, ¿no? De cocinar y eso. Pues vamos a hacernos unos calamares. Hacen dados, ¿no? Siempre... Primeras marcas siempre, ¿no? Y ahí si salen bien, pues... Es que el juego, pues, tiene su función, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es echar aceite. Tengo aquí guardado. En otro día. Aceite de... De comer, ¿eh? No echéis dos tiempos sintéticos o algo de eso, porque... La gente es así, ¿no? Este aceite para los calamares. Y nada, ahí se pone el fuego, ¿no? Mucho cuidado con el fuego que os conozco. Lo voy a poner aquí mejor. Lo otro es para las pequeñas. Y me voy a hacer un buen plato de calamares. Se pone el fuego al máximo, digo yo, ¿no? Siempre que haya algo que requiera potencia, ¿no? Por siempre al máximo. Vale, me he equivocado y pues te veo que no es. Ahí. ¿Cómo estamos hoy? Y no, esperar un poco, ¿no? Ahora que... Que se caliente el aceite. O voy a contar un chiste que... Pues si no, no hay que insajar. Se abre el telón... Parece Penélope Cruz tirándose un pedo. ¿Cómo se llama la película? No, la película no, la consola, coño. La PSP. Bueno, no es muy bueno, ¿no? La verdad. Bueno, ahora que ya pasa un rato, ¿vale? Mucho cuidado con el primer calamar que echemos. Porque el aceite salta, ¿no? Eso. Nos podemos quemar. Así que con sumo cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, está caliente. Por siempre con cuidado que no salteguen, porque esto es una mala hostia. Es que no le das. Arreglo en el infierno, calmares. Pues que está la vecina de Alba, mirando. La alimentana está teniendo la ropa. Está flipando, ¿no? La cámara está teniendo. Tremendo. Buenas. Voy a cerrar la ventana, no creo que... Bueno, como veis esto arde, ¿no? ¡Aaah! Salta mi mamá, no me cae en mi vida. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque... Lo voy a poner en primer plano, ¿no? Porque... Fijaos, ¿eh? Está riendo. ¡Uff! A punto de darme. Esto es una ventura, ¿no? Esto no es como agua y colorines y no... ¿Qué crees que...? Voy a ver que calma más grande. Ah, este es de los buenos Y Ah No creo que me lo voy a rescatar Perfecto Bueno, ahora hay que esperar a que se hagan, ¿vale? Los podéis remover si queréis Mira, me he construido una guirrasera ¿Vale? Porque Claro, eso es más tierno al fuego, parece ¿No? Hay algunos que no han entrado bien Bueno, el aceite Y bueno, ya está Bueno, pues Ahora A que argan Bueno, ahora os voy a contar Un sueño que he tenido, ¿no? Bueno, es un sueño más raro La verdad es que alucinante, ¿no? Pues nada, en el sueño resulta que Nintendo en este 3 Decía que Para ayudar a los jugadores hardcore, ¿no? Que tienen Iban a sacar una consola especial para hardcore ¿Vale? Y así diferenciar el mercado de Casual y hardcore, ¿no? Yo pues estaba todo contento mirando la conferencia Y entonces cogen y enseñan La game cúbica Claro, imagínate que Yuyu, ¿no? Porque como piloto mola Pero la cara es un poco peculiar, ¿no? Y claro, yo pensando ¿Dónde está mi dios ahora? No sé, un sueño de estos tontos, ¿no? Pero que te dan miedo, ¿no? No tiene explicación Bueno, vamos a seguir con los calamares y eso Bueno, pues ya está, ¿no? Ya he quitado el fuego Y a ver cómo han salido, ¿no? Vamos a ver No voy a meter mano aún Porque eso está muy peligroso, ¿no? No puede saltar aceite No es una sensación agradable, ¿no? Estar que... Yo creo que han salido Bastantes comestibles, ¿no? Claro, que te construyes una Wii rasera Mucho más fácil, ¿no? Tienes toda la experiencia de los juegos De la fichilla que te hace ahora, ¿no? Espera, te vas a bajar aquí Bueno, este es el chamezcado, no sé Ah, porque este es el primero No tenemos que hacer Buah, riquísimo, riquísimo Esto es un placer, ¿no? Pues entonces le voy a dar al juego muy buena nota, ¿eh? Porque... Se puede apreciar buenos calamares Hacendado Así que ya sabéis Si queréis aprender a cocinar Cooking Mama, ¿no? No falla Le voy a dar un... Una patata de luxe point Un... Danone Hacendado point Y una Wii rasera point, ¿no? Por... Por la jugabilidad, ¿no? ¿No? Me hago la comida Soy otro suficiente Na, 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 na Calamares Hacendados Me ponen todo berraco Pues ya está Y aquí está ¡Hejado! Y aquí está